A ver si ahora la maldita camarón no hace lo que le dé la gana Bueno, podemos perder una segunda parte de... Del turno de... Calla, calla Bla 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 Puedes congelarlo en... En no hablas o tienes la boca abierta todo el rato y se le puede poner un mosquito Y con un baile un poco extraño Con un baile un poquito extraño Hay que decirlo Uy Pup Vuelvamos Música 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 ¿Sabes? No. No podemos dejar de ir. Venga. O sea, los soldados tienen que llevarte a todos lados y a lo mejor llevan la espalda y algo más destrozado. El deber, digo, la comida me llama. El deber, digo, el muslito me llama. Muslito me llama. Sigo sin saber por dónde es. Uhhh, ñope, no te escapes. Frontera arida. Conversación de chicas. No, no, normal. ¿Qué te pasa este? No sé. ¡Aborra! Puede, puede que esté de mormor. Y ya de la narizotas. ¡Arde! ¡Hostia! Vale, eso sí, sin querer. Le he pe... Menuda, hostia, que le he pegado al móvil. Espera, mal que no le ha pasado nada. Hostia, que le he pegado al móvil. Buena, 27. 27 de daño. Buena. Buen golpe. Uy. 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 Ya no da punto. Se han enfadado Eso es malo, 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 muy malo Ay, no da igual porque Tiki podrá arreglarlo Para arriba había visto un ñopi Así que vamos a coger ese ñopi Riña ¡Peleo! ¡Nadie mides! Tío ¡Peleo! Bien, al parozo Cuatro golpes Merpique, enfureñarse Merpique, distraerse ¡Hostiazo! ¡Hostiazo que se ha llevado! ¡Tú, a dormir! ¡Tú, a dormir! ¡Tú, a pegadiza! ¡Mis! ¡Mis! ¡No, la roca no se anima! ¡No, la roca no se anima! ¡No esquives! ¡Arde! Una técnica Oda en amistad 9.9 For the win Buak Ola menos no ha sido Tiki Alguien Bien Paz y amore Y ya no tiene PM Amore Golpe Cabezota Y vuelve con una barrera Y vuelve con una protección No es posible Bien Vuelve a la carga Tiki tiene 0 PM Si pasión El torno no puede costar 12 PM Eso es mucho PM Lo peor es que no se puede animar a sí misma Así que mala Mala cosa Ya no tiene PM Ya no tiene PM esta pili Al final Aunque debería darle 12 de PM Para que Para que cuile el otro Enfado A lo mejor ni llegamos A lo mejor ni llegamos ¡Cofre! Boletos Nivel 4 con 3 de sus lecciones Mj거를 a poner el JPV Y ya está Bla, 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 bla... Va a llevarse el resto Me desaparece, hemos quedado con Diogo Madre que son las diferencias que comparten habitación En tres rondas se calmarán Marita estelar La de Kirri Venga Para de aquí Ella es la que pide lo que menos cuesta Con jurado a la ley de las montañas Como manda la tradición Tú verá como una piedra Es parte de su encanto, dicen Eso no le gusta a nadie Venga Hay que hacer más sabor de boca Un poco de lado Misión está mosqueada Vale, el ñopi no se ha ido ¡Niopi! Ven aquí ¡Fue mil de dinero! Au, au Eso no ha habido No, no, no Parque ¡Niopi arde! Muy bien Paz y amore Se te acabó el pico Se te acabó el enfado No sé si se va a morir Porque tiene mucha vida Ahora sí que se muere Amistad 9 con Tiki Y el mundo quiere a Tiki Y tanto Y Tiki también tiene Más bien es Todo el mundo quiere a Tiki Y Tiki quiere a todo el mundo Y dinero No en experiencia Pero da igual Dinero También vamos a irnos Para abajo Eso habías dicho Con la de antes Número ¡Suscríbete! Ya no ha llegado Bueno, Hadouken más dos Hadouken más dos ¡Ayú! ¡Jesús! Para abajo ¡Jesús! ¡Venga, Geratinas! ¿What? ¡Arde! Va a estar spameando eso Os aseguro Va a estar spameando eso Heal Fuera Muy bien Elogio Advertido ¡Vamos! 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 Lo hacemos luego Para el cofre Para la ruta del cofre Vamos a tener que hacerlo dos veces también ¡Vamos! 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 Estaban todos dormidos El apacible El apacible El guay Y no sé si hay alguien más ¿Qué pasa? Después de la primera pasa Y el cabezota sigue ¡Caba, caba, 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 hasta que saque algo ¡Nubo eléctrica! ¡Eso no va a ser bueno tirarle rayo! ¡Eso no va a ser bueno tirarle rayo! ¡Eso no va a ser bueno tirarle rayo! ¿Pero cómo así? ¿Cómo así cabeza? Con el que te está confiando es cabezota ¡Vas! A tirarle un rayo Pero ese ha estado bien ¡Electro! ¡Electro! ¡Au! ¡No te cobras un plátano! ¡Sooo! ¡No! ¡Pégale! ¡Bien! No he hecho de daño Presumiendo y todo ¡Vamos! ¡Ahhh, ven! ¡Ahora, ven! ¡Muick! Se lo come entero Bueno, por ahora no se ha comido ninguno, creo Por ahora no nos hemos comido ninguno Vamos a tener que volver Pero ya llevamos mucho Nos estamos acercando a cuanto la cámara se apaga sola Así que mejor Nos vamos para allá y luego Luego fuera de cámara la hago Fuera de cámara saco Cosa Hurto Dame tu plátano Dame tu plátano Eh, menos está bien Todo el mundo quiere a Tiki y viceversa Y aunque no le haya dado la salpicadora no se la come Bueno, la salpicadora no se la come Apacible Que bostezo La salpicadora no se la come No es no, la salpicadora no se la come Si Decentes con magia Arde Que única forma de hacerles daño Daño decente a eso Es con Es con magia Ahora si Heal 42 de vida que tienes Madre eso es mucha vida Tu a tu a Hacemos lo mas Elogiar Se va a morir pronto Dos de daño Placa G Vale no se va a morir pronto Ahora Te ha costado piedra Te ha costado piedrecita Te ha costado Pobre Yaaaay Yaaay 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 Yaaay